Soy Rodrigo, soy Kevin, soy Luis Alejandro y somos de la comunidad de Santiago Putumayo. Nosotros no sufrimos de violencia intrafamiliar ni abandono, pero buscamos niños, niñas y adolescentes para que no sufran de violencia intrafamiliar. Aquí en el municipio de Santiago Putumayo. Luzgar por la vida, luchar por la independencia, dar la felicidad y la vida de la herencia. La violencia es el último recurso.